Hola Melody, bienvenidos a mi mundo El mundo de Melody Uy, no se ve mi cara porque tengo la cámara de otro lado Hoy voy a hacer eso Otra vez, de nuevo Una gigante O sea, igual que otras que he hecho gigantes Pero o sea, no Pero o sea, sí gigantes Mi micro ya me los sacaba Pero compro otros en ese Miren, hay globo alrededor Que esto seco, lo voy a quitar Porque Se ve feo Bien Ya que se lo quiten Se lo voy a poner Nomás voy a hacer eso En la mesa Venga ¿Hasta donde tengo mi globo? Comentario abajo Ay no Chicos, ya tengo ahí un poquito Vamos a poner mi globo ya Y lo siguiente que voy a crear es mi activador Y luego voy a crear mi activador Es necesitar agua caliente Y luego voy a echar el agua Suficiente Y luego lo voy a echar Lo voy a mezclar Ahí dentro Ahí tengo mi glue Lo voy a mezclar Y luego ya que mezcle Ya que mezcle Voy a echar No Porque la cuchara ya está llena de waterstone Con esto voy a mezclar dentro Y este lápiz ya no funciona Como pueden ver si quedó O sea, por eso Debo sacar todos mis slimes Y no lo echen Y no lo echen No hagan Si quieren hacer un chiquito No le echen mucho glue Les digo por qué Porque En serio El porrax Lo va a ser más grande Porque como es agua El agua con el agua Se va a ser más grande Y más grande Entonces no les recomiendo Que si van a ser más chica No le echen tanto glue El echen más chiquita Porque si van a ser porrax O algo líquido Lo va a ser más grande Si quieren un slimes No quieren dos Tienen que usar porrax Les recomiendo O pueden usar tal A mí mismo Esto ya se está como de que poniendo duro Y estoy haciendo slime escondido Pensé que con esto Se vería mejor Comentarle ojo Si se ve mejor No, no, no No, no, no No, no, no No sé Melody's Que está pasando No lo voy a tocar Porque como Mis manos están Súper limpias Lo voy a tocar Cuando ya Crea yo Que está listo Porque No quiero tocarla Ahorita No sé por qué Porque Voy a manchar Las manos Mucho, mucho, mucho Y yo no quiero Que pase eso Voy a echar Activa De abajo Lo voy a tocar Cuando yo Crea que esté listo Porque Lo voy a tocar Ahorita Ay no No sé por qué Lo toqué Pero Muy a la hora No sé Te voló Ya volví Chicos Y ya me la ven Al menos Y no lo vuelvo A tocar Hasta que yo Ya esté Segurísima Que esté listo ¿Cómo se está despegando? Eso significa que ya Está Haciendo slime Uh Ya creo que Ya está listo Miren No se me pega Creo que debería Y ya está marry Que bello Dos TaurÍ 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 ¡Ah! ¿Se manca yo los eslens? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Se me cae este slime! ¡Ay no! ¡Nombre caray! Polank hay otra más a ver si alcanza una bonita azul un grosso uno de esos huevos listo ¡Gracias! Esto lo voy a dejar White Ahorita voy a hacer Fluffy Slime Me acompañan Voy a agarrar a shaving cream Pero hay escondidas Pero donde ¿Donde? Ya sé Vengan conmigo Chicos Es que ¿Dónde voy a hacerlas? Ok No, no, no Ya sé que voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Ya sé Ya sé No, no, no Mejor voy a entrar en tu bote Venga Ay no Mi padre está allá Hola papi Sí Miren mi niña ¿Quieres ir a caminar? Sí Sí Espérate Espérate ¿No vas a ir a caminar? Más tarde Sí 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 Así Bueno Voy a ir al baño Porque el otro creo que es el hombre Se fue No, no, no está No, sí Papi, voy a hacer un video Papi, voy a hacer un video Papi, no voy a centrar porque voy a hacer un video Venga, chicos Venga, venga, venga So, para esta próxima slime vas a necesitar Blue Para necesitar Y lo van a necesitar Y lo van a necesitar Y esto se me queda ¿Qué es el cuerpo, la boca, la boca? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? ¡Viva! venga fluffy slime este es super super fluffy venga 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 ahora si venga que que esta toda fluffy aunque lo que necesite mas si comentale abajo un poquito mas ya porque no queriste me lo cabe todo estoy estoy aquí ya voy a hablar normal pero no se chicos este esta super fluffy no se porque no espérate yo estoy haciendo slime ya voy ya voy espera te voy a hacer un video caray porque y no que lezzy nunca le he hecho una shimmy cream después porque luego se va como de que hace dura y no creen ustedes que ese slime se haga bueno ay esta es perfecta, fluffy slime, esta super fluffy y una stretchy ay super lo dejaré en blanco, no otra vez se han caído mis slimes por favor que acaban de contener pues este shimmy cream funciona, uff miren que fluffy esta pero he hecho una shimmy cream antes que hagan el, le pongan el porax, le pongan, le tienen que poner, ya les enseñe aquí, tiene que poner el glue, luego la shimmy cream, mezclar y luego ya después de que ya creas que ya no tienes que agregar la shimmy cream, le pones el porax, y así te va a salir, esta es el slime. esta super fluffy se la voy a colorear se la voy a colorear creo que la yo la colorearé se la voy a colorear YouTube hay unos hay noches o sí hay menos hay más no hay más Pérense. Lo voy a limpiar. Lo voy a limpiar. Por ahí. Ya le dije a ver si se colorea. No quise hacer una garra muy fuerte. Quise hacer un clavito. Quise hacer un clavito. Quise hacer un clavito. Quise hacer un clavito. Cuide. Cuide. qué creéis, me lo dice, que no se ha coloreado y no sé por qué. Creéis que no soy buena, vieron algo en los comentarios, bromeando, una mía me dijo que no soy buena, una niña de la escuela, pero ustedes díganme, en serio, no les gusta esta preciazura, en serio, ouch, dijo que odio esta fluffy slime, no sé por qué, miren, es un color muy bonito, es como un beige, un peach, no sé, no sé cómo decir, es como el color de tu piel en un personaje, no me entienden ustedes, ¿verdad? Pero es un color bello, bellísimo, bello, bellísimo. Además, ¿qué le falta? ¡Papito! ¡Voy! ¡Ven! ¡Déjame abrirte la puerta! ¡Pégate! ¡En serio, yo no hice un desmadre, papi! ¿Y eso qué? ¡Ven, papi! Espérate, espérate. Tengo mucha más, mamá. No, necesito activar más, está muy pedajoso. ¿Y tú tienes chambio? ¿La tonta cómo le dejaste las tuyas? Creo que en la troca. ¿Eh? Supongo que en la troca. Ahí está por los tijerina. ¡Vamos, ya no me tengo mucha hambre! Voy, voy, voy. Te pareces panaderas chingando. Para eso compré esto. ¡Oh! Y ya te lo vamos a acabar, mira. Pero, pero no estoy haciendo, no estoy haciendo ningún tiradero. No, no sé si cabe. ¡Cabe! ¡Yay! Esta es otra slime que tengo. Y hay que ponerlo aquí, caray. Ya tengo mucha hambre, hermano. Papi, ven. ¡Ya voy! ¡Déjame limpiar! Ay, caray. ¡Papi! No, hombre, caray. No me voy a esperar ni papá. Caray. Mi padre no me puede esperar ni por un segundo. No me voy a esperar. No me voy a esperar. Esto es mucho slime. Bye, chicos. Recuerden darle un super like. Bye.